Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo que quería comentar desde hace un tiempo porque he estado viendo últimamente sobre todo en Twitter pues muchísima gente quejándose y viendo cosas raras del por qué ahora se han decidido a subir youtubers muy pero que muy grandes Pokémon o al menos el juego Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee porque empezamos por el Rubios, el Rubios empezó a jugarlo y creo que incluso lo terminó o hizo gran parte de la historia en Twitch que como ya sabéis ahora está haciendo directos en Twitch después Vegetta suele hacer directos cada dos días sobre las 11 y media de la noche hora española de Pokémon Let's Go y lleva prácticamente como medio juego pasado así que también lo está subiendo y Willyrezz pues no lo ha subido directamente a Youtube pero sí ha subido algunas historias e Instagram de como que lo está jugando y no lo ha subido directamente porque a lo mejor no ha visto que es oportuno subirlo en su segundo canal de Willyrezz también otro youtuber como Luzu Games que también tiene muchísimos suscriptores también lo está subiendo a su canal de Youtube pero Luzu ya es un poquito bueno Luzu ya es conocido en el mundo de los Pokémon porque subió Pokémon Go y también subió el remake de Pokémon Pokémon Rojo Fuego que es un remake de Pokémon Rojo y Azul y bueno pues esos youtubers por así decirlo más importantes y más influyentes lo están subiendo que desde aquí no hay ningún tipo de problema pero muchísima gente pues lo ve como raro y van un montón a decirle a Folagor que tal este está subiendo te va a quitar la competencia te va a quitar algo no lo que hace es atraer a más gente porque toda esa gente lo está viendo está viendo el juego y eso es algo muy bueno para atraer a nuevos fans si es cierto que la parte de posicionamiento de vídeos a ser canales muchísimo más grandes pues posiblemente le vayan a salir los vídeos de Vegetta en los primeros en vez de Folagor y bueno si subiera yo pues en vez de los míos sobre todo porque eso es así cuanto más grande pues más arriba está porque más visitas, más likes, más posicionamiento y es puro SEO es SEO, SEO y SEO y si no sabéis que es el SEO buscarlo en internet y bueno pues eso es la única parte mala para los youtubers por eso pues muchísima gente se ha quejado yo en mi opinión pues en mi caso no tengo ningún problema porque de momento Pokémon Let's Go de momento no lo voy a subir, ¿por qué de momento? porque estoy a ver si hago algún trato con el tema de la capturadora y si realmente consigo la capturadora pues si subiré la serie y también haré Cine Haunting en directo también si no hay problemas con Nintendo que no me reclama los vídeos porque es que no sé por qué suelen reclamarlos, algunos de Nintendo Switch y de Wii U suelen poner pues Strange, ¿no? Derecho de autor porque pertenece a Nintendo y ya está y si no hay ese problema pues la verdad es que lo subiría sin problema siempre y cuando tenga una capturadora, ¿no? capturadora, perdón entonces pues eso, hay muchísima gente ladrando por así decirlo ladrando porque el porqué de los vídeos pero yo veo bien que por ejemplo Vegetta lo suba si es cierto que he estado viendo algún vídeo suyo y la verdad es que no tiene mucha idea solo que dice nostalgia, nostalgia 20 años después y la verdad es que para ver el tema competitivo ver la jugabilidad bien como juega pues como que no porque te pone de los nervios porque no tiene mucha idea tiene un Pikachu que es 100% puro eléctrico en vez de tenerle un poquito de todo ya sabemos que el 80% pues va a ser eléctrico pero puedes ponerle por ejemplo maquinación o algún que otro ataque escavar que viene muy bien para ciertos gimnasios y cosas de ese estilo que al fin y al cabo pueden venir bien y no pues Vegetta está haciendo pues como él quiere como él quiere, quiere disfrutarlo ya está y está jugando como él quiere y bueno pero yo lo veo bien porque básicamente él lo quiere disfrutar y para disfrutarlo pues tiene que seguir subiéndolo a su manera si vais a verlo pues ya sabéis que el tema competitivo no lo vais a ver ni la buena estrategia ni el buen equipo vais a ver pues como juega un usuario normal que no tiene mucha idea y que no sabe hacer una estrategia bastante bien pero como es Vegetta pues ya sabéis también hay que decir que se pierde varias veces yo he estado viéndolo, se pierde varias veces y bueno pero eso es algo, es una novedad en verdad porque nunca jamás había subido Pokémon y que lo suba pues es una novedad como está haciendo últimamente está subiendo pues ciertas cosas está cambiando un poquito la temática lo hace en 2.0 y ya era hora de que hiciese esa transición y que no se quedase como tan anticuado que por lo menos salga los vídeos en 2.0 que eso es algo ya más normal en este mundillo y bueno pues vamos con el Rubios el Rubios pues subió también un vídeo muy importante muy potente que fue en Youtube que se llama Pokémon Let's Go en un minuto al principio se llamaba Pokémon Switch en un minuto y lo cambió porque decía que era muy parecido en sí, es muy parecido al primer vídeo que subió Pokémon Go, Pokémon en un minuto pero lo cambió el título y más o menos pues sí ya cuadra más y lo subió porque realmente hizo ese directo o dos directos creo que fueron en Twitch y bueno pues le gustó bastante y ya se decidió por hacer ese vídeo que la verdad está muy bien y es muy gracioso se parece muchísimo pero que muchísimo algunas partes son iguales que la del primer juego de Pokémon que la del primer vídeo perdón de Pokémon en un minuto pero la verdad es que está bastante bien y hace mucha gracia entonces también por así se puede decir que se ha sumado a este Pokémon Let's Go en la Nintendo Switch y por último tenemos a Willyrex Willyrex que es el siguiente principal del título del vídeo Willyrex yo he visto momentos que he pensado digo es que está subiendo demasiadas capturas digo puede ser que lo suba que lo suba a su canal secundario que tiene más suscriptores que en el primero pero que es secundario de Willyrex que puede ser que con la temática de ese canal coincida bastante pero finalmente de momento de momento no hemos visto nada de Pokémon Let's Go y quién sabe si lo veremos pero posibilidades existen ya que lo ha jugado y así lo ha expresado en las redes sociales y ahora vamos a la conclusión de por qué este juego sí y este no la primera de ellas es muy pero que muy importante y es la novedad es la novedad de ser el primer juego en la Nintendo Switch una consola que pues que ha rompido ha rompido del tema de la fama tiene muchísima fama y muy buenas opiniones y muy buenas críticas otra parte muy importante incluso a lo mejor puede ser más que la primera pues es la siguiente es la nostalgia porque toda esa gente tiene entre 26, 27 y 30 años Vegetta dijo que tenía 30 y Willy tendrá por ahí 26, 27 y entonces pues es un juego de hace 20 años que está remasterizado con lo cual les pidió justo la época de cuando eran pequeños y jugaban con la Game Boy igual que el Rubik bueno el Rubik sí si más o menos son de la misma edad pues todos los de la misma edad pues les pilló en esa época de que estaban jugando con las Game Boy y entonces pues una parte muy importante también como he dicho es la nostalgia y esa nostalgia es muy importante porque hace revivir sentimientos pues de lo que hace no sé si realmente es cierto o no pero yo también lo pienso que la nostalgia es una época mejor una época mejor que la que estás ahora y eso es lo que hace la nostalgia pensar que algo es mejor es mejor aunque realmente no lo sea y entonces pues ese es otro motivo de por qué lo han subido así que por eso mismo seguramente por ejemplo el nuevo juego que va a ser el año que viene casi al 100% de la octava generación nueva región y demás pues seguramente ese juego al no tener ni idea porque ya lo dijo Vegetta que hacía mucho que no había jugado pues posiblemente ese juego no lo suban que eso es algo que probablemente va a pasar pero en esta ocasión por el tema nostalgia pues sí también dijo pues que no se acordaba que muchas cosas ni en la tabla de tipos ni cosas de ese estilo y entonces es lo que ha hecho también hay otros youtubers que no sé por qué no se han sumado a la moda se sumaron a la moda de Pokémon GO como el tema de de Grefg de Grefg subió Pokémon GO sacó hasta camisetas en una tienda la tienda de camisetas vendiendo las gorras vendiendo los 3 teens camisetas con los 3 teens que salieron en Pokémon GO y raramente no sé por qué no se ha sumado digo algún directo veo de este chaval jugando a Pokémon Let's Go al menos en Miser pero no no hay nada no hay ningún directo y no hay nada de ese estilo y la verdad es que me sorprendió bastante porque es uno de los que también se saltó a la moda una moda que realmente lo entiendo por el parte de la fama porque muchísima gente lo hizo yo no yo no me salto a las modas básicamente porque ese juego no me gustaba y por eso tampoco de momento tengo pensado subir Pokémon Let's Go aparte de el por qué no tengo la capturadora pero si la tengo pues obviamente para hacer sin hunting y demás pues sí lo que pasa es que últimamente no me gustaba mucho el tema de tener que capturar todos los Pokémon salvajes o huir y eso es algo bastante pesado para farmear pero bueno lo que vamos diciendo que muchos youtubers también pensaban que se iban a sumar a la moda no Vegetta que me ha sorprendido pero por ejemplo Grefg pues digo posiblemente se pueda subir por la nostalgia de Pokémon Go ya que básicamente es parecido pero no fue así así que la conclusión es que está bastante bien en general por ejemplo algunos youtubers como he dicho a Folagor le puede penalizar un poquito en el SEO ya que los vídeos de Vegetta van a ser aislantes y también el vídeo ese del Rubius pero por lo general está bastante bien ya que se unen más fans y más gente puede llegar a conocer Pokémon y así pues aumentar la comunidad y en conclusión pues nos beneficia a todos los Pokétuber o eso es lo que pienso así que pues esa era la finalidad de este vídeo dar un poquito mi opinión así que bueno pues espero que os haya gustado como siempre podéis apoyar con un pedazo de like si eres nuevo puedes dar al botón de suscribirte y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós